Follow you, if PJ reaches you, your test is over Último juego, eh Hay como unos pasos Vale Nos podemos mover cuando la luz está apagada Vale, cuando la luz está encendida no nos podemos mover pero podemos mirar alrededor Vale ¿Qué es esto, my friend? ¿Qué es esto? Siempre fue triste ver a los niños irse Quien no se merece Quien no se merece morir solo eres tú Pero la cosa de esta viene, ¿no? Tienes que subir por aquí Viene Hay un punto de transición Cuando parpadean las luces Vale, ahora hemos avanzado bastante Ahora sí, cogemos un buen salto aquí Bien Vale, ahora vamos mejor, eh Va por ahí todavía Me he movido Antes de que empezara todo A ver, tenemos que subir por ahí Vale, tenemos que... ¿Cómo subimos? Ah no, por aquí, ¿no? Por uno de estos tubos El medio Nos hemos metido al tubo medio Nos hemos metido al tubo medio, eh Viene 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 ¿Vale ahora? Estamos lejos, eh ¿Para dónde tenemos que ir? Por aquí, ¿no? No entiendo No entiendo Vale Lo que he podido ver Es que creo Si le damos a los aros Nos ayuda un montón No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué pasa? Y acabamos, ¿eh? Vale Uy Vuelve y la madre nos dará el código Una promesa, ¿no? Gracias Vuelve, no, gracias No nos escapamos, dice, vuelve aquí Conmigo, no, no ¿Cómo se ríe, eh? Rotate Necesitamos aquí un juguete Y tenemos que ir para aquí Saltamos Vale, no se puede saltar Una de esta Una de esta Y ahora Otra El de arriba Queremos que gire Vale, ya está Ya está Que no nos deja saltar, ¿eh? A ver Ok Ok ¿Qué queremos que pase aquí? Que suba. Pero el resto está bien, ¿no? Ah, mira, aquí... Ah, no. Ah, vale. ¿Tenemos el muñeco? ¡Uy! Pero que me he tropezado con un hierro. Vale, el muñeco lo tenemos. Ahora. Ah, no, este está bien. Bueno, de igual. Vale. Vamos este aquí. Muñeco. Vale. Ok. Y a ver si vamos para el otro sitio. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 A ver, si aquí hay un 2 Vale, esto activa esta puerta Pero tiene que haber un 1 ¿Y el 1 dónde está? Vale, el 1 es este Energía ¡Pam! Vale, ponemos aquí Y ahora, por aquí 1 Enrosco 2 Pongo aquí Vale, paso por aquí Paso por el otro 1 Enrosco Enrosco 2 Vale ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Vamos a jugar Al escondite Vale, pues Último juego El escondite Bien, vamos a jugar ¡Suscríbete! Buena puerta esta, ¿eh? Ah, vale. Primero rojo. Rojo. Amarillo. Azul. Y verde. Ah, no. Azul. Rojo. Amarillo. Azul. Rojo. Amarillo. 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 Azul. Verde. Amarillo. Amarillo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo sabía. Amarillo. 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 ¿Estamos a salvo? Yo pensando, pasadizo Hostia Pasadizo largo Vale, aquí hace falta esto Esto aquí No, 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 no No, 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 no Lo sabía No, 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 no No, 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 no Me encanta la manera en la que te... Me encanta la manera en la que te guía el juego y de repente hay telaraña donde no había ... Eso es un dibujo, ¿no? Sí. Es que lo sabía, carga. ¿Qué te ha hecho? ¿Y esa mano? Eso es una mano, porque no es una araña, ¿eh? ¿Y ahora nos subirán a esta parte? Sí. Bueno, pues ha muerto. Bueno, pues ha muerto. Bueno, pues ha muerto. Bueno, pues ha muerto. Súbete al tren. Súbete al tren, tenemos que irnos. Opciones de empleados. Vale, pero... Vamos a salir por aquí. Seguimos todo recto. Madre mía, que está mal guiado, ¿eh? Vale, el tren está aquí, ¿eh? Así. Así. Colores. Sí. Amarillo. Amarillo. Amarillo, rojo, azul. 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 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Madre mía. Madre mía. Vamos, que coja ritmo, ¿no? Más rápido. Es que va muy lento. Ha dicho, eres perfecto. Pero lo siento. Eres demasiado perfecto como para irte. Nos ha cambiado el camino. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Y esta bajada? ¿Hola? Ok. Va muy rápido, ¿no? Esto. Tira, tira. Frena. Frena. Stop the train. Mirad los brazos. Fin. Nos ha cambiado el camino, la muñeca. Debo decir que la segunda parte me ha gustado muchísimo más que la primera. Porque la primera es, yo creo que era más para tantear el juego, ¿no? Para ver si a la gente le gustaba. Y el 2 ya, después de ver que Poppy Playtime 1, capítulo 1, pues fue muy bien. Pues el 2 ya. Historia, ¿no? Chicha. Ya veremos qué tal Poppy Playtime 3. Ya veremos. Yo espero que os haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Suscríbete por aquí. Suscríbete. Te dejo aquí el botón para que te suscribas y le des a la campanita. Pero bueno. Nos vemos el siguiente día. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!